...sobre el final de clases. Con más detalles ya nos convoca Rosario Lema. Rosario, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Valentina. Así es. Se acaba de anunciar por parte de las autoridades el plan de cierre de actividades del 2021 en todos los sectores, primaria, secundaria y UTU. Pero si les parece, ya vamos a comenzar escuchando precisamente lo que dice el presidente del CODICEM. Buen mediodía. Bueno, ¿cuáles son los principales datos respecto a este cierre de actividades? Bueno, yo creo que acá hay un cierre de actividades trabajado colaborativa, en forma muy colaborativa entre todos los subsistemas educativos. Llevamos las clases de primaria hasta el 21 de diciembre. Las de secundaria, UTU, bachillerato, por primera vez llega hasta diciembre. Creemos que las necesidades educativas y de aprendizaje de nuestros estudiantes, muchos de ellos que egresan hacia otros niveles, así debe ser. Y en el caso del ciclo básico, primero, segundo, tercero del Liceo y UTU, va hasta el 11 de diciembre. Establecemos espacios de apoyo complementario para estudiantes, que eso es muy importante. Y además quiero decir una cosa. Ha habido un esfuerzo de esta administración por invertir recursos adicionales, extraordinarios. En el entorno de 240 millones de pesos se van a invertir para acompañamiento de los estudiantes. Tutorías, trayectorias protegidas, presentación de proyectos. Por primera vez, UTU va a tener tutorías para los estudiantes que más lo necesitan y también el 100% de los liceos cuentan con tutorías. O sea que es un esfuerzo muy importante que también va a tener formación para directivos, para docentes. Creo que tenemos un cierre de año que congratula, digamos, o pone en relieve, pone en valor el esfuerzo de tantos miles, maestras, profesores, funcionarios y las familias, y también nuestros estudiantes. ¿En secundaria se va a aplicar nuevamente el concepto de promoción diferida? Nosotros vamos a aplicar nuevamente, tanto en secundaria como UTU, un periodo de acompañamiento y además las promociones no van a estar establecidas a fin de año, particularmente en secundaria. Y se va a desarrollar además una cuestión que es, es decir, la posibilidad de generar nuevos espacios para que los estudiantes puedan aprobar acompañando y verificando la obtención de los aprendizajes. Esto es, el cierre del año que está establecido es para aquellos estudiantes que logren los aprendizajes necesarios y establecidos en cada nivel. Los que no lo logran van a tener distintos procesos, sobre todo en el mes de diciembre, de acompañamiento, de tutorías para lograrlos. Y de no lograrlo vamos a continuar en febrero, ¿verdad? Con tutorías, reincorporando a los docentes y convocándoles para periodos de exámenes que se van a establecer a esos efectos. ¿Qué pasa con el calendario de exámenes de diciembre? Diciembre no van a haber exámenes, van a haber evaluaciones no tribunalizadas, salvo los exámenes correspondientes a años anteriores. Tranquilidad que los que deben exámenes van a tener mesas de exámenes, pero los correspondientes a estos años van a ser con evaluación, digamos, del propio docente del curso del que se va a existir. ¿Y en cuanto a periodos adicionales? No, no se va a existir menos, al contrario, eso es una muy buena pregunta, porque a veces cuando se generan todas estas cuestiones de acompañamiento, muchos creen que acá hay baja de la calidad, se exige menos, se flexibiliza, que pasen todos. No, señores, no es así. Y por eso la educación pública está invirtiendo nuevos recursos, más plata que pone la gente cuando paga los impuestos, para lograr que nuestros estudiantes afecten en la menor medida posible sus aprendizajes. ¿Y en cuanto a periodos adicionales de exámenes que también se aplicaron el año pasado, cómo van a ser? Los mismos, nosotros vamos a tener periodos de exámenes en febrero, vamos a tener periodos en marzo, también en abril, estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo muy coordinadamente con las universidades, en particular con la Universidad de la República, nos parece que es fundamental porque los estudiantes son los mismos, salen de secundaria a WUTU, continúan sus estudios superiores y tenemos que trabajar por acompañar. ¿En el caso de primaria va a haber calificaciones o se va a ir con un cierre conceptual? Bueno, eso lo está trabajando primaria en el sentido de que, bueno, va a haber promoción, como siempre, ¿verdad? Promoción en todos los niveles y se está trabajando en eso, no hay una definición aún. ¿Usted es partidario más de la calificación o de un concepto, por lo menos en esta instancia de pandemia? Yo creo que tiene que haber una evaluación que ponga en evidencia los logros de los estudiantes, independientemente de cómo sea. ¿En primaria va a haber repetición? En los brotes en colegios privados, ¿qué pasa? En la educación pública, se está controlado, se está monitoreando. Permanente monitoreo. Acá lo que hemos dicho siempre, señores, para que tengamos la realidad que hemos logrado construir, es a partir de un trabajo articulado y coordinado de todos, la familia, los docentes, los funcionarios, el cuidado personal. Bueno, muy bien, estábamos escuchando la palabra del presidente de la ANEP, de Robert Silva, dando detalles fundamentales sobre el final de clase. Vamos a...